Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de México 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 30 de octubre se ha disputado el Gran Premio México de la temporada 2022 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos ya van quedando dos carreras, o sea los grandes premios de Brasil y Abu Dhabi para que se termine esta temporada Y bueno, y además quiero decirles que el ganador fue el piloto holandés del equipo Red Bull Racing, el nuevo bicampeón mundial Max Verstappen Seguido del británico heptacampeón mundial del equipo Mercedes-Benz Lewis Hamilton Y tercero fue el otro coche del equipo Red Bull Racing, o sea el mexicano, el piloto local Checo Pérez Y bueno, los únicos dos que han abandonado fueron el japonés Chukizunoda del equipo de Scudri Alfa Tauri Y Fernando Alonso del equipo Alpine Y bueno, y además, y por otro lado, y por primera vez desde el Gran Premio de Hungría Scudri Alfa Tauri termina fuera del podio Y bueno, y además con esto Checo Pérez ya estaría siendo subcampeón en esta temporada 2022 Y bueno, así ha sido este Gran Premio de México Y además, y además quiero decirles que bueno, para el próximo domingo 13 de noviembre será el Gran Premio de Brasil Y después sigue una semana después el Gran Premio de Abu Dhabi Y con esto se termina esta temporada Y bueno, y con esto, y este ha sido mi resumen de este Gran Premio de México Y bueno, y con esto me despido, adiós, comifuera, chao